Igual a uno Me frustra muchísimo no tener internet Pasa que hay cualquier cantidad de entretenimientos Que existían mucho antes de existir internet O por lo menos cuando el internet era por teléfono Que tenías que tener el teléfono sin ocupar Para poder meterte en las páginas Estaban los libros, estaban los videojuegos de ese momento Estaba el salir afuera Pero en la actualidad eso es un poco difícil Pues si no tienes el entretenimiento digital La gente se queda como que Pero hace unas semanas no tenía internet Y decidí que tenía que hacer algo mi vida Dar la oportunidad a videojuegos viejos Y como sabrán todavía tengo juegos de Playstation 3 Que no he pasado al 100% Y había un mapa especial de Fallout 3 que no había pasado Fue lo mejor que pude haber hecho en dos horas Invertí dos horas de mi vida en pasar un mapa extra Que nunca había tocado Era una de las historias paralelas Otra cosa Me gusta el cine Y he visto muchas películas con muchas historias Pero esta era otra cosa Era una historia dentro de otra historia Y era increíble como estaba tan metido dentro del juego Que no me daba cuenta de cuantas horas habían pasado Estar metido dentro del mundo Y dispararle a los zombies o a lo que sea que fuera Y que al final todo se decidiera en una batalla épica En una jaula donde te iban a dar un arma super especial Si matabas al contrincante Era otra cosa Para cuando terminé de jugar había vuelto el internet Y creo que a veces no nos damos cuenta de las cosas que tenemos alrededor Y no sabemos darle el mismo valor Que el valor que tienen las cosas nuevas Que justo al momento de abrirlas o jugarlas Ya dejan de ser nuevas Entonces, ¿qué nos gusta? ¿Disfrutar las cosas que no hemos podido disfrutar al 100%? ¿O simplemente tener cosas nuevas y ya? Un saludo con biches electrónicos Un saludo con biches electrónicos Y saben que si tienen un mal día Siempre pueden sonreír Igual a uno